Pronto en fondo las manos arriba, grabar sus manos arriba Y se lo damos en 3, 3, 2, 1, tiempo Yo soy como un nare sin tapa, a diferencia tuyo yo salvo a la gente, la gente no la mata Por lo que me has dicho y como te ves eres una rata Recuerda que el de plata quiere calle y el de calle quiere plata A ver que sientes, en tu barrio serán los mejores delincuentes Salen los raperos más hirientes, los raperos más conscientes, los raperos que las mienten Te reto ganarme con un discurso diferente Esa mierda te pesa, yo vengo del norte puta, donde salen las mejores promesas Donde estamos aquí, donde tú no eres el César En otras palabras aunque hable mucha mierda el dedo no me baja porque te pesa Ya fresco no puedo hacer pase, declaro con pase, todo que pase No soy el César voltea rase Demasiado heavy, holy bro, obviamente bro Y si volteamos las palabras te como como el Ross Rellenar cuatro patrones y tirar punta en el rap Hip hop tienes el estilo de verdad, es tu realidad El que hace es rellenar tantas palabras que no da para igual Rellenar es bonito, solo cuando sabe rico, si no da para más Ya rico es rico, no puedo hacer nada y no freno Obviamente freno, no me busquen las rellenitas, eso que no tienen relleno A la firme no hay frenos, tengo estilo bueno Tú eres carro viejo, yo no tengo frenos A la firme, ven, 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 ven Tiene rellenitas, hermano, el relleno es de chocolate o menta Te lo inventas, ey Eso es lo que cuentan, cuentan cuentos Pero ni siquiera la ficción Ni para ganar nada de colectivos Es una nueva dicción Que representa, que representa, fresco El chocolate o menta, prefiero el chocolate o menta Los sabores que inventan Lo mío demasiado fresco, cagada Te sale nada Y eso es que no soy de puno Pero me encanta la menta granizada ¡Tiempo! ¡Juraos! ¡Boten por uno para saber que deben ser los ocho Por puntaje Tú vas a dar la cuenta, ya ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa RASER! ¡Un fuerte aplauso para WIROS! ¡No, pero ya es que no fue bueno! ¡Huyára! ¡Huyára! ¡Huyára!